Ganancias moderadas para el IBEX 35. Estamos muy pendientes de que el selectivo español intente superar esa importante zona de resistencia situada en 11.249 puntos máximos de 2014 y que de momento se le están atragantando. Recordamos que superar esos 11.249 puntos abriría las puertas al IBEX a buscar de manera bastante rápida niveles de 12.000 puntos, según afirman los analistas técnicos de Bolsamanía. Por el contrario, no poder con esta resistencia llevaría al IBEX 35 a buscar apoyo probablemente en el soporte de 10.600 puntos, que es donde se encuentra la media de 200 sesiones en estos momentos. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre finalmente con el IBEX en esta última sesión de la semana.